Primeramente estamos muy felices al ser convocadas. En esta oportunidad nos toca a nosotras poder estar cantándoles a todos de nuestra forma de cantar en este festejo por el Día Internacional de la Mujer donde van a haber un montón de eventos y somos las responsables, las encargadas de hacerlas bailar, de hacerlos bailar a todos. ¿Cómo preparan ese recital en cuanto al repertorio? ¿Qué es lo que van a ofrecer ese día y qué se puede adelantar? Y bueno, todo folclore tradicional, carpero, acá con Rocío. Zambas, chacareras, gato, guaino, por ahí. Un carnavalito. Un carnavalito. Y capaz, si nos animamos, puede ser alguna canción romántica. Puede ser. De esa canción. ¿Para dejar algo como sorpresa, algo que no se puede adelantar, especial para ser? Puede ser. Las mujeres siempre anduvimos sufriendo por amor. Culpa de ustedes, los hombres. No, mentira. No, las mujeres siempre salimos adelante como sea. Y bueno, las canciones son justamente una manera de expresar, de sentirse mejor. Y bueno, vamos a tratar nosotras de brindarles el folclore a manera de nosotras, Alma Carpera, a todos. ¿Recordanos a qué hora van a subir al escenario ustedes? Bueno, acá vamos a estar, nosotras a partir de temprano vamos a estar, porque van a ver partidos de fútbol femenino. Así que vamos a ir así hinchadas. Sí, porque a jugar no sé. No, a jugar no. No, creo, no. Estamos fuera de estado nosotras. Pero hay chicas que son profesionales, son muy profesionales. Así que bueno, vamos a ir justamente a acompañarles, a verlas a ellas. Y nosotros vamos a estar a las 20 horas ya ahí en el predio, preparadas para subir a cantar y dejar, bueno, tratar de dejar un espectáculo acorde al evento.